Para cantar estos versos Voy a quitarme el sombrero Porque merece respeto Al hombre que me refiero Es un hombre hecho y derecho Buen amigo y muy sincero Ahí le va compadre Manuel El saludo de su amigo Con cariño y con respeto Le compuse este corrido Se lo merece el viejo Porque este es muy buen amigo Paburía, Sinaloa Y Raquel lo vio nacer Es orgullo de sus padres Siempre han estado con él Lo admiran y lo respetan Porque lo amistó crecer Desde muy niño luchó Para hacer lo que es ahora De raíte se iba a la escuela No le importaba la hora Hoy tiene su propia empresa Es una gran constructora Y así es compadre Saludos a mi tocadito Mi manuelito por ahí Y también a todos sus hermanitos Y para mi compadre también ¡Eso! Arriba Babolía, Sinaloa, compadre Siempre lo verán pasearse Por diferentes ciudades A veces por carreteras Otras también por los aires Es parte de su trabajo Los radios y celulares Cuando se pone a tomar Que no falte la cerveza Es un tipo muy tranquilo Nunca pierde la cabeza A pesar de ser tan joven Lo admiran y lo respetan Cuenta con el gran apoyo El amor de su mujer Que en las buenas y en las malas Siempre haya estado con él Ya tienen sus tres hijitos Que son todo para él Siga adelante ingeniero Dios y todo lo cuidará La Virgen de Guadalupe Siempre lo protegerá La bendición de sus padres Siempre presente estará